Te había sabido que iba a ser la última vez Te hubiera gozado más, pero no te aproveché Y por creer que no tenías caducidad Guardé besos pa' después, con las ganas me quedé Te mentiría si digo que ver mis fotos contigo No me hacen daño, porque hacen daño Si no te busco es que también tengo mi orgullo No pienses que no te extraño, porque te extraño Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la fuerte Borré tu número y pa' qué, si ya me lo sé No te olvido por más que aparente Que aparente Olvidarte yo trato, pero este lo vale a la rebata Yo con él paso el rato y luego a tu nombre solita me mato Me siento como león en jaula Me cuesta tanto quedarme calla Me tienes con la cabeza raya Con la cabeza raya Si tú quieres, yo me llamo Dime dónde, cuándo y cómo Si tú quieres, yo me llamo Dime dónde, cómo Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la fuerte Borré tu número y pa' qué, si ya me lo sé No te olvido por más que aparente Que aparente Si tú quieres, yo me llamo Dime dónde, cuándo y cómo Si tú quieres, yo me llamo Dime dónde, cómo Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la fuerte Borré tu número y pa' qué, si ya me lo sé Por más que aparente Por más que aparente PISO PRAP 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 Gracias.